¿Qué onda? Buenas tardes o noche, día. Mi nombre es Ángel Alisandro Torres Trejo, tengo 16 años, juego de volante o lateral derecho y soy de Monterrey, Nuevo León. Bien, Torres, cuéntanos un poco también esta parte. ¿Fue difícil mudarte de Monterrey a la Ciudad de México? Sí, un poco, la verdad, fue un sacrificio, dejar la familia, dejar mis amigos, pero como todos dicen, un sacrificio tiene su recompensa y aquí estamos luchando para pronto tener esa recompensa y seguir adelante con todo esto que es mi sueño, más que nada. Sí, y también, por ejemplo, Torres, hay una parte también en la cual, ¿cómo fue tú que ingresas a las Fuerzas Básicas? ¿Estás en Monterrey, te enteras de las historias? ¿Cómo te enteras? Sí, bueno, pues yo cuando estuve en Tigres y recién salí, pues me estuve entrenando, entrenando, entrenando y en agosto más o menos del año pasado, yo tenía un profe allá en Monterrey, de mi academia, y me dijo que había unas visorías acá con una tercera primero, primero que estuve en una tercera, y ya vine a la tercera, gracias a Dios me quedé, y estuve ahí tres meses, tres meses, dentro de esos tres meses, pues seguí creciendo como futbolista, seguí entrenando, seguí adaptándome aquí a México, a sobre eso de la altura, de todo eso que hay aquí, y de esos tres meses en diciembre se me presenta la oportunidad de tener un partido de visorías con la sub-18, bueno, en este caso sub-18, antes sub-17, de Pumas, y ahí tuve un partido, y hice un buen papel, y de ahí me vieron, y gracias a Dios me hablaron, y fui a hacer pruebas, y estuve dos semanas en pruebas, y gracias a Dios me quedé. Aparte de jugar en Tigres, ¿has estado en otros equipos también, aparte ahí en Monterrey, de antes de ir a fuerzas básicas? Sí, pues desde chiquito, siempre me gustó el fútbol, y desde chiquito estuve en una academia, una academia ahí de Tigres, y ahí fue poco a poco donde me fui desarrollando, entonces de ahí ya di el salto después, pues como a los 12 años, a fuerzas básicas, primero con fútbol. Sí, y me imagino, por ejemplo, que alguien de tu casa, pues vices que jugaban fútbol o algo, ¿cómo fue que surge el interés de ti mismo por jugar al fútbol? Sí, de hecho, sí, o sea, hubo dos personas, bueno, tres, en este caso, primero fue mi papá, pues que siempre me la pasaba jugando con el fútbol y todo eso, después mi abuelo, mi abuelo materno, que pues ahí siempre le ha gustado mucho el fútbol, y pues es muy apasionado, y también pues mi abuelo paterno, que también son muy apasionados los dos, mis dos abuelos, gracias a Dios, y pues ahí fue inculcado todo eso. Después, pues mi tío, mi tío, pues fue por el sueño, pero malamente no se pudo, y él me ayudó siempre a estar ahí, estar ahí, y pues yo fui creciendo con él, y pues es para mí un hermano, yo no tengo hermanos, y él para mí es un hermano, entonces yo fui creciendo con él, él me fue enseñando, él tuvo un equipo ahí en el barrio, con grandes y todo eso, y pues desde ahí me fui metiendo, me fui metiendo, y pues desde chiquito, como de los siete años, estuve con él ahí jugando, ya después de que me metieron a una academia oficial ahí en Monterrey. Tú siendo de Monterrey, Ángel, por ejemplo, esta parte, tú sabes que el fútbol regio, pues ya sabes, la afición tanto de Tires como de Monterrey, y tú siendo de Monterrey, te mudas a la Ciudad de México, cuando juegas contra Monterrey o contra Tigres, pues, ¿qué pasa en tu mente? Porque pues obviamente van tus familiares y te toca jugar en el barrio, van tus familiares o tus amigos, ¿qué pasa en ese momento por tu cabeza cuando juegas a lo mejor también con tus amigos que juegan en esas canteras? Es algo muy bonito, pues, reencontrarnos otra vez con ellos, mis amigos, pues, mi ciudad, entonces sí, es algo muy bonito, y pues, si Dios quiere, esperemos y se dé la oportunidad de nuevo en un futuro, volver a regresar y jugar allá en Monterrey. Digo, no me cierro las puertas de ninguno de los dos, pero esperemos y Dios quiera y sea allá también. Sí, ¿no? Extrañas esa parte tanto de las reuniones familiares, los fines de semana, que es muy común en Monterrey. Esta parte también, Ángel, mencionabas que tu papá, bueno, y tu tío son inspiración en cuanto al fútbol también, pero ¿existe aparte otra persona, a lo mejor un amigo que ya estaba antes en básicas antes que tú, o algún jugador profesional que te inspira a ti a seguir en el fútbol? Bueno, pues, como futbolista de, como fútbol mexicano, para mí siempre ha sido Jürgen Dahn, Jürgen Dahn siempre, me identifico mucho con él en la forma como juega, por la velocidad, todo eso de lo que tiene, del juego, del modo de juego, y pues si ya nos vamos a nivel europeo, pues obviamente como todos, Cristiano Ronaldo, para mí siempre desde chiquito siempre fue, pues, verlo y, pues, mi dolor. Sí, me imagino que, pues, es que he sido con diferentes generaciones, tanto futbolísticas como también de tus amigos en diferentes equipos de fuerzas básicas. Gracias. También cuéntanos esta parte de cómo es tú que te inspira también o qué te motiva a ti a llegar hasta donde has llegado, porque, pues, sabemos que hay un montón de jóvenes de tu edad que, pues, quisieran tener, este, pues, estar portando esa camisa, ese uniforme, tener esas comodidades también que tienen en fuerzas básicas y que muy pocos, este, entran al proceso, tú lo sabes muy bien, entonces no todos pasan esos filtros. Entonces, ¿a ti qué te ha funcionado para poder llegar a donde estás? Pues, más que nada, mi motivación principal es mi familia y mi segunda motivación principal, pues, es alcanzar mi sueño, alcanzar mis metas, sea la meta que sea, siempre intento alcanzarla de la forma que te dejo. Y, pues, sí, o sea, estando solo acá, pues, es difícil y la única motivación que tienes es ver a tu familia por llamada y eso es la lucha que tienes que hacer para decir, pues, yo quiero estar un día que los traiga y vivir con ellos acá o estar algún día cerca de ellos porque les compré una casa o algo así, ¿sabes? Entonces, esa es mi motivación y quiero, pues, poder conseguirlo para poder estar con ellos cada vez más cerca. Oye, y también, por ejemplo, yo siempre he tenido esa duda, por ejemplo, tú estás, pues, estás literal encerrado en una habitación, ¿no? Con a lo mejor otros jugadores también, pero ¿cómo haces esta parte de manejar la emoción, de extrañar, por ejemplo, ahorita que son días de vacaciones donde puedes estar con tu familia, con tus amigos o andar en una fiesta y tú, pues, solamente ves, me imagino, publicaciones, ves estados de tus amigos o amistades que están compartiendo en familia, ¿qué pasa por tu mente en esos momentos ahorita y más a tu edad? Sí, claro, pues, sí, es algo complicado de ver, pero, pues, ya uno se acostumbra, uno se acostumbra a cada, pues, a cada periodo de seis meses ya verlos y, pues, ya vienes más mentalizado que solo vas a verlos dos, tres semanas y te tienes que regresar porque tienes que estar acá. Entonces, ya eso, pues, es parte de, desde el principio, desde que yo hablé con mis papás y ellos me dijeron que si era realmente lo que quería, yo ya estaba mentalizado de que sí. Entonces, pues, ya venía mentalizado de que, pues, era muy poco lo que los iba a ver o por llamadas, por fotos, por todo eso. Entonces, pues, ya es algo que tengo que, pues, ya sé que va a pasar. O sea, y, pues, eso de las fiestas, pues, no, no me llama nada la atención, la verdad. Sí. No, no sé, muy social en mis aspectos. Ah, no te gusta tanto, por ejemplo, en Monterrey estabas allá, antes de entrar en básicas, ¿tú no salías? No, pues, casi no. Bueno, o sea, antes, pues, cuando estaba un poco como a los 12, 13, pues, salía ahí al barrio, a jugar, a todo eso. Pero cuando ya recién empecé a crecer y todo eso de las fiestas y eso, no, la verdad, no, nunca me llamó la atención. Siempre quise estar ahí con mi familia y todo eso. Sí. Bien, bien, Ángel. Esta cuestión, ¿qué sientes tú al representar los colores de Pumas? La verdad es que es algo muy bonito en el aspecto de que tienes que siempre dar todo por este equipo. Siempre tienes que tener garra. Como siempre nos dicen, un jugador cualquiera no puede correr más que tú porque tú eres de Pumas. Y eso es verdad. Eso es lo que siempre nos han inculcado mucho en la institución. Y es, la verdad, muy bonito porque las otras instituciones no tienen tanto el color como lo tienes en Pumas. Entonces, sí, ya que yo estuve en dos instituciones, sí, es muy bonito y es muy diferente la forma en todo lo que cambia del fútbol en cada institución. Sí, y aparte, pues, tienen, por lo que he leído también y he visto fotos, tienen una de las mejores instalaciones a diferencia de los demás clubes de fuerzas básicas. Sí, claro, no, la verdad es que tienes todas las comodidades para poder ser un jugador. Sí. Y esperemos aprovecharlas para poder estar ahí. Sí, Ángel, también, otra de las cualidades para ti que sientes que para ti es muy fuerte, ¿cuál sería una de las cualidades que digas, no, pues, yo soy, soy más bueno en esta parte y por qué? Pues, mi cualidad como futbolista es la velocidad. La velocidad siempre he sido muy rápido desde muy pequeño, desde que empecé. Y, pues, la velocidad. Y, la verdad, últimamente la mente. Mi mente, pues, como cualquier jugador, si, este, por ejemplo, pues, como ahorita, que nosotros estamos solos, que no tenemos a nadie, pues, hay mucha gente que se rinde, que, pues, extraña a su familia y se regresa. Tengo muchos amigos ahí del equipo, bueno, no, de mi barrio, que me dicen, no, hermano, yo la verdad ya no aguantaría, no, hermano, pues, ya, yo siempre extrañaría a mi familia. Entonces, pues, pues, sí, en esos aspectos, pues, mi mente siempre ha sido muy fuerte, gracias a Dios. Y, pues, también por el apoyo de mi familia. Entonces, esos, esos dos, sí, son mis, mis virtudes. ¿Y has pensado alguna vez regresar a Monterrey? O sea, dejar todo lo que has hecho y regresarte. Solo una vez lo pensé, pero me di cuenta de que estaba equivocado. Y, desde ahí, he visto la forma en la que estoy acá de otra manera y lo he intentado disfrutar más. Y, últimamente, me ha funcionado mucho y he estado disfrutando mucho porque, pues, no cualquiera tiene la situación esta de estar en otro, o sea, en otro estado, perdón. ¿No? Eh, pues, solo, no, o sea, es algo muy difícil, pero, pues, no cualquiera lo, lo puede lograr. Entonces, me gusta disfrutar, me gusta, pues, estar con mis amigos y poder estar ahí con ellos platicando, pues, entrenar. Entonces, es algo muy bonito y me gusta disfrutar todo eso. Y, y otra, otra cuestión también, Ángel. Bueno, para ti, desde, pues, tienes corta edad, vemos muchos jugadores que, pues, a ti principalmente, pues, obviamente, te siguen muchos chavos porque quieren, quieren ver esta parte de cómo eres, ¿no? O qué haces dentro de las fuerzas básicas. Para ti, ¿qué es lo más importante que has logrado a esta corta edad que tienes? Pues, para mí, el venir y dar este salto de estar solo. Porque, pues, la verdad, yo nunca me vi estando aquí a mis 16 años. Digo, hay mucha gente que se va antes, pero, pues, yo a mis 16 años logré dar este salto que yo nunca pensé que podía dar. Y de tener esta mente y las ganas de poder estar acá sin mi familia. Porque yo siempre, pues, como te digo, siempre estoy con mi familia muy apegado, con mis papás, con mis abuelos, más que nada. Entonces, sí, es algo muy complicado, pero, pero sí, me gusta mucho estar acá. Y esta parte también, hablando, ya que estás hablando de la familia, a tu mamá, pues, me imagino, pues, eres su hijo único. Pues, me imagino que te ha de extrañar, porque, pues, como dices, siempre te la pasabas en este hábito de la familia. Sí, claro, ¿no? De hecho, hace poco vino y sí, es algo, es algo difícil, es algo difícil. Pero, pues, siempre he hablado con ellos, siempre he dicho que estén tranquilos, pues, que yo estoy acá. Que, más que nada, ellos saben que, pues, que yo estoy bien y que están felices porque ven que yo estoy cumpliendo mi sueño. Y eso es lo que quiero que vean y que, pues, que vean que sí puedo y que yo puedo estar acá siempre. Pero siempre voy a estar bien y feliz porque, pues, estoy cumpliendo mi sueño. Sí, a final de cuentas, como te digo, o sea, imagínate, estás en un lugar, a lo mejor, sí, yo sé que estás sacrificando varias cosas. Pero si te pones a analizar, por ejemplo, por las noches, esta parte, pues, no te ves, por ejemplo, trabajando a lo mejor en otra cosa. O sea, tú quieres vivir prácticamente de lo que viene siendo el deporte. Y muchas veces pasa de que, me imagino que te has dado cuenta, vas a un lugar y te trata mal a lo mejor a la persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor no era su vocación. Entonces, esa parte en todo México pasa. Y tú, por ejemplo, estás ahí sacrificando tu, pues, ahora sí que tu vida y todo, pero estás haciendo algo que a ti te gusta. Sí, claro, exacto. Y, pues, sí, obviamente uno se pone a pensar en que, pues, como todos dicen, la carrera del futbolista es muy corta. O sea, entonces, prácticamente tienes 10, 15 años para demostrar tu alto nivel antes de que, pues, llegues a una edad muy alta y ya, pues, se acabe todo. Entonces, pues, sí, o sea, yo lo que la verdad quiero estudiar ha sido administración de empresas. Yo últimamente lo he estado pensando. Y, pues, sí, o sea, si Dios quiere, esperemos y todo salga bien. Pues, después de mi carrera quiero enfocarme en eso para ya, pues, yo quiero tener mis propios negocios. Entonces, sí. Sí, fíjate que esta parte de los negocios, la mayoría de las familias de Monterrey se dedican a esta parte. Y todas las futbolistas, la mayoría de la parte, tú lo sabes, que se quieren dedicar a estudiar esta carrera de administración de empresas. Sí, sí. ¿No? Entonces, o sea, te digo, es un círculo en el cual, pues, a ti te gusta y, pues, obviamente, pues, tu familia lo bueno es que te ayuda y te respeta. O sea, esa parte también, Ángel, es una pregunta que siempre todos se hacen. ¿Es difícil para ti jugar, entrenar y estudiar a la vez? Pues, es difícil, sí, pero poco a poco ya te vas acostumbrando a dividir tus tiempos, a estar siempre en eso. Entonces, ya uno se acostumbra, se pone a pensar en todo y ya es más fácil, la verdad. Bueno, para mí es mucho más fácil. Y, pues, me gusta más, la verdad, entrenar en las mañanas, salir e ir a comer y ya después me pongo a estudiar. Entonces, me gusta mucho estar así. Ah, pues, no me gustaba, no me gustaba mucho estudiar en las mañanas y luego después ir a entrenar en las tardes. Entonces, prefiero más estos días que es un poco más fácil. Y, pues, no es tan complicado, pues, si le pones atención a todo, entonces, y eres dedicado, entonces, es mucho más fácil. Sí, fíjate, me acordé de cuando tenía, este, por ejemplo, tú estás más joven que yo. Cuando tenía tu edad, me acuerdo que era pésimo para la escuela y me acuerdo que a mí me gustaba el fútbol. Bueno, entonces, yo cuando no me aprendí una efeméride o algo, porque estaba muy antes, muy de modo de esta parte, yo decía, no, pues, a mí me gusta el jugador, cómo juega. Entonces, veía el número del jugador y cuando me tocaba a mí, pues, lo relacionaba con el fútbol, el número del jugador, con la fecha que me tocaba a mí, ¿no? Entonces, todo esto que tú también vas haciendo, este, ahora sí que vas relacionándolo también para poder aprender. Y ya para terminar, Ángel, este, ¿tú qué le recomiendas a los chavos de tu edad o de menos años que tú? Que al momento de ir a visorías, ¿qué le recomiendas? Pues, tú ya tuviste esta experiencia y ya sabes qué hacer en ese momento. Pues, más que nada, que estén preparados y que los disfruten, que no se pongan nerviosos, ¿verdad? Que sean, que sean lo mejor de ellos, pero que no se enojen porque, o sea, no los, no los, este, no los escogieron o todo eso. Al contrario, que eso, ese enojo, pues, yo siempre lo hice así, yo siempre ese enojo lo construí en entrenar, 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 para que poder así en un día, pues, me puedan escoger. Entonces, que, que lo disfruten, que lo, que lo vayan y tomen como una experiencia. Y que, pues, que no todo es el fútbol tampoco. Entonces, que, que sigan así y que, que van a ver cuánto que, que se va a hacer. Sí, otra última, algo que me surgió de este momento. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito, Ángel? Pues, me gusta mucho últimamente hacer, me gusta mucho entrenar, la verdad. O sea, me gusta mucho a veces hacer sesiones extra o, también me pongo a ver muchos videos de jugadores. Pues, como por ejemplo, Cristiano. Este, me gusta mucho ver jugadas de él. Me gusta mucho, pues, ver películas, más que nada. O sea, ahí, todo eso. Sí, bien, Ángel. Pues, no queda más que agradecerte por tu tiempo. Yo sé que, pues, siempre estás ocupado y he estado parte de la organización en ustedes. Es muy, este, muy complicado poder acceder a ustedes y, pues, desiarte a lo mejor, como te digo. Ya sabes que, pues, siempre platicamos por ahí, por WhatsApp, por las redes. Y, pues, sabes que, pues, estás aquí y cuentes con el apoyo también. Y cualquier cosa, pues, aquí andamos también. No, muchas gracias a ti, hermano, por la entrevista. Y ya sabes que también cualquier cosa ahí estamos. Sí. Bueno, Ángel, cuídate mucho y que, bueno, que sigas recuperándote para que sigas en este sueño, en este camino nuevo que tienes para estar como meta. Va, muchas gracias, hermano. Saludos. Sale, y cuídate, Ángel. Igual.